Con la confianza de cumplir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Loto se ha unido junto a Funacan para realizar docenas de mamografías a hondureñas. Recuerda que el prevenir está en tus manos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo hoy lunes 4 de octubre del año 2021 cuando el octomarca las 13 en punto de la tarde. Mi nombre es Uyeli Clemente y estoy en compañía de nuestra auditora que le da transparencia a cada uno de nuestros procesos. Iniciamos en la diversión pegando y ganando junto a Pega 3. Atentos, primer número ganador suerte. Y este es el 82. Segundo número ganador, atentos. Y este es el 76. Tercer y decisivo número ganador, suerte. Y este es el 11. Con mucho gusto reitero los tres números ganadores en Pega 3. Y estos son 82, 76 y 11. Es momento de conocer tus dos números favoritos junto a Premiados y Premiados Mix. Atentos y acompáñame con nosotros el primer número ganador, primer dígito suerte. Y este es el 4, segundo dígito suerte. Y este es el 7, primer número ganador, 47. Segundo número ganador, primer dígito suerte. Y este es el 5, segundo dígito, atentos. Y este es el 6. Y el segundo número ganador es el 56. Los números ganadores en Premiados y Premiados Mix son 47 y 56. Con tu boleto en mano dime tú que soñaste hoy porque lo haremos una realidad junto a la diaria. Atentos y acompáñame con nosotros el primer dígito suerte. Y este es el 9, segundo dígito suerte. Y este es el 1. El número ganador en la diaria es el 91 con su símbolo de sueños tortuga. En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar justamente en la ingla izquierda. Números que se le relacionan 10 y 95. Para todos nuestros jugadores de Mx atentos. Y la escala ganadora es jugada gratis. Tienes una jugada gratis por el mismo monto que invertiste en la diaria. Y para todos nuestros jugadores de Mx atentos. Y el número favorito es suerte. Y este es el 6. Con mucho gusto reitero el número ganador en la diaria es el 91 con su símbolo de sueños tortuga. Para Multiex jugada gratis. Y para Mx 1, 91 más 6. Muchas felicidades. Lleno de esperanza, Loto te cambia la vida. Esto fue el sorteo Loto.